70 años han pasado desde que Eva Perón, popularmente conocida como la abanderada de los pobres, falleció a causa de un cáncer, un acontecimiento que sacudió a Argentina. El presidente Alberto Fernández reconoció la enorme figura de Eva María Duarte durante un acto en la localidad bonaerense de Chapatmalal, un sitio de playa donde administró hoteles vacacionales para una persona sin recursos. Si alguien conoció los derechos de los que menos tienen, ese alguien se llamó Eva Perón. Eva fue una mujer inmensa, tan inmensa que solo estuvo 7 años en el escenario público argentina. Apareció un día con Perón en 1945, se nos fue en 1952. En el medio renunció a todos los honores. Lo único que quería era que pase lo que está pasando hoy, que su nombre sea una bandera del pueblo argentino y se levante ante las voces y ante los que quieren oprimir al pueblo argentino. La segunda esposa del tres veces presidente argentino, Juan Domingo Perón, se hizo primero conocida como actriz, pero ganó enorme popularidad tras convertirse en la primera dama argentina y desplegar una intensa labor de acción social entre 1945 y su muerte. Siete años en la vida pública de una sociedad le bastaron a Evita para volverse imborrable en nuestras almas. Para recordar a Evita, el gobierno de Fernández ha organizado una serie de actividades especiales, incluyendo conciertos, muestras, performance, programas temáticos de radio, proyecciones y transmisión de sus discursos. A todos estos homenajes oficiales se suman los convocados por agrupaciones sindicales y políticas de raigambre peronista. Entre estos se destaca la llamada Marcha de las Antorchas en Buenos Aires, organizada por las centrales gremiales.